Aquí está la bandera idolatrada, la estrella que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria está visada, con valor sus círculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera que un día en la batalla trébolo y triunfada. Y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirige en un altar. Aquí está como el cielo revolviente, ostentado sobre el demás. Salve Argentina, bandera azul y blanca. ¡Girón del cielo en donde impera el sol! Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, tu color te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad. Y llena de orgullo y bendita de honor, jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. La bandera es un símbolo que a mí me hace identificarme como argentina. Para mí la bandera es un símbolo que nos representa a todos como argentinos. Para mí la bandera es verla en un torneo deportivo, en un mundial y me da orgullo que nos represente a nosotros como pueblo, como país. La bandera me da orgullo, esté donde esté en todas partes del mundo. La bandera nacional para mí representa una identidad para todo aquel que vive en este país, Argentina. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme donde se esconde el sol, donde se esconde el sol, donde se esconde el sol. Búsquenme donde se esconde el sol, donde se esconde el sol. De la libertad Búsquenme donde se detiene el viento Donde haya paz o no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán